Nunca, nunca olvides, el Señor de Dios permanece en ti y es un hombre que me da que viva, es un hombre de Dios Julio, 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 Julio es un gizal y eso mis hermanos, muchas bendiciones Argentina pero allá, muchas bendiciones pero allá, muchas bendiciones también en la torta y así viene y así viene la torta ¡Vamos a vayas, vamos a vayas! ¡Vamos 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 a vayas! ¡Gracias por ver el video! 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 Tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes, tú vienes ¡Nos son hombres! ¡Qué dirección de mi rey! Con lo que hay habla, con lo que hay rey ¡Ey, dos, tres! ¡Ey, dos, tres, tres! Hermano, querida hermano, escúchame, Jesucristo, Jesucristo que es el amor, aleluya. El amor es el amor, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Rufa, Rufa... Su Cristo morirá, Su Cristo morirá por ti, Prepara con los… Mi vida se va, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!